Luz, cámara y acción, momento de meditación Si estos dos se juntan es por fuerzas de atracción Cademe y Jamaica no hay conspiración No te acerques o sufrirás por nuestra radiación Miro la vida como un gladiador No he visto Prada o Dior Mi día es una Final Four Bienvenidos a este tour Aquí hay rap, no hay glamour, es el norte y el sur Aquí hay bailecitos y rimas en el club Más hierba que en casa de Snoop Doggy Doggy Esto es música de calle, no para el spotty El único que me puede dar pelea es mi router Mis dedos con cortes de cúter Entre mis necesidades no está el querer un yate Con mis reinas siempre hago jaque mate Dos no se pelean si uno no quiere, no hay debate En nuestra peli hay buen rap, no balazos Puede ser que un par de guantazos Si te metes con estos dos capos Puros aligators rompiendo hígados Quiere flow, sílvanos Puros aligators rompiendo hígados Quiere flow, sílvanos Que quiere flow, sílvanos Traemos barritas frescas pero no son de pam Estoy con el gran jamaico y pam, pam, pam No somos artistas, es el mejor hip-hop Entra pa' la casa, hay desfase total Yo bro lo-fi, modo tranqui Pumándolo en pipa Cherokee Haciendo alivio más que el yankee Alicante conectando o viendo a ciudad y un cuarto Me gusta follarte hardcore Tengo lengua de serdiente y la merce También susurra tu oído y te atrapa de repente Manejamos los sonidos, ingenieros de flow, nene Yo, 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 ¿qué? Haciendo el amor tranquilo Y nunca quieres que pare, yo me que siga la party J, hay caso en casa aparte Sociedad establecida pero no estás en los planes Yo, putos homies, tenéis mucho que aprender Música del corazón cuando lo vais a entender Respeta este vacilón, crujo suelo valenciano No andamos al piso todo Pero lo pisamos, lo pisamos, lo pisamos, lo pisamos Bien weeks, lo pisamos, ya pasamos Cuidado que volvemos Cuidado que volvemos